Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Tienes el... Buenas tardes aquí y buenos días ahí. Pues aquí son seis horas más. Seis horas más. Seis horas más, que pronto serán siete, porque en España cambiáis la hora dentro de nada. Entonces estamos a siete, ¿no? Récord mundial. O sea, ahora mismo son las cinco de la tarde allí. Cinco y dieciocho de la tarde, más o menos. Sí, y como oscurece a partir de las seis, seis y cuarto, siempre aquí no se cambia la hora, pues da una sensación más de noche, ¿no? Aquí se hacen a las ocho. Sí, hace... Cuando estuviste aquí la última vez, yo me acuerdo que se hacía de noche y más de noche y más de noche y más de noche. Decía, madre mía, ya dentro de poco se va a ir a dormir, se va a ir a la cama. Joaquín, buenos días o buenas tardes en Bali. ¿Cómo estás antes de nada? Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy sacándome, como te decía antes, un poco el estrés de todas las cosas a la vez que he tenido. Para cumplir con los tiempos y con todas estas cosas, el libro que se ha entregado, otros asuntos que sigo haciendo. Y bueno, el hecho de ir viajando, ¿no? Porque yo, si os habéis dado cuenta, vivo viajando. Yo creo que he hecho directos contigo, si no me equivoco, desde Madrid, desde Málaga, desde Bangkok, desde CosaMuy. Ahora estoy en Bali, en Dengar, y a lo mejor el próximo, pues no sé, a lo mejor estoy en Suratani o estoy no sé dónde. Bueno, donde te pillemos ahí siempre estás disponible. Eso hay que decirlo, que es así. Siempre que te llamamos para que estés con nosotros, nunca tienes un no. Siempre es, sí, vamos a ver la hora, y lo preparamos, y estamos. Eso es cierto. Eso hay que decirlo. Yo soy lo contrario a Rodolfo, con su fatídico y falsario, no es no. Hostia, sí. Ahora nos introduciremos en el documental, porque tiene mucho que contar. Tú has hecho un artículo que ha sido bestial, y quiero que también nos resumas, porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando leemos tus artículos, muchas veces, aunque lo hayamos visto nosotros, como es el caso de este, que hemos visto el documental y lo hemos analizado y tal, pero tú siempre nos das el punto de vista que nosotros nos hemos callado. Quiero decir, no porque no queramos hablarlo, sino porque, a lo mejor, no hemos pasado por encima. O sea, lo hemos dejado como, sí, lo hemos visto, pero no hemos indagado, y en cambio tú indagas y nos das ese punto de vista que dices, hostias, es que lo que está diciendo Joaquín es totalmente cierto. Pero eso iremos ahora. Antes quiero decirle a todos que estamos en directo tanto en YouTube como en Twitch como en Facebook. Estamos en las tres plataformas a la vez. Buenos días a las tres plataformas, a todos los que estéis en Facebook y a todos los que estéis en Twitch, también a todos, muy buenos días. Ha llegado el momento, Joaquín, ¿de qué hablamos primero? ¿Del dinero? ¿Del documental? ¿De las mentiras? Vamos con el documental, si quieres, ¿no? Y que es más, diríamos, más cercano y más concluyente, porque aparentemente no va a haber más. Exacto, ya se ha cerrado, se ha cerrado la etapa del caso Sancho, ya se han pegado carpetazo y han dejado una puerta abierta a que ha habido una manipulación en el juicio, es lo último que podemos ver con lo que pasa con el coronel Paisán. Yo quiero saber tu punto de vista a este documental. Yo lo tengo claro, para mí ha sido un documental sobre Rodolfo Sancho y su pensamiento, Rodolfo Sancho, y no se han basado en ningún momento en el sumario, sino más bien lo que han sido es lo que decía Rodolfo, iba a misa, era Dios Rodolfo, ¿no? Sí, bueno, diríamos que el documental ha sido, primero es una estafa para lo que es la sección de true crime, que vosotros conocéis mejor que yo, porque cualquier persona que no entienda nada del caso y se acerque al mismo va a entender que va a haber unos episodios que llevan a un asunto de true crime y no es para nada esto. Aquí el supuesto true crime es secundario, aquí lo que se trata es de la vida, obra y milagros de un actor llamado Rodolfo Sancho que parece ser que a los guionistas les ha convencido que el hecho de ir a apoyar a su hijo a un juicio, cosa que haría cualquier padre y cualquier madre, de hecho Silvia Ronchalo también lo está haciendo, pues le vale para que todo gire en torno a eso y que esa superioridad moral les valga para plantear un caso en donde Edwin Arrieta es ninguneado si no maltratado y Daniel Sancho parece ser que por sus opiniones por su manera de defenderse como es normal alguien que no va a reconocer los hechos después de haberlos reconocido porque ya hay una táctica una estrategia pues diríamos que lo que él dice va más a misa y para corroborarlo se apoyan en supuestos periodistas consagrados en supuestos análisis falsarios el otro día yo cuando vi de nuevo en este caso por primera vez al delegado de la agencia F de Abarca decir que la clave de todo estaba en que el fiscal había dicho que no se podía aprobar la premeditación a estas alturas y sobre todo justificándolo bueno fue off the record no se pudo grabar es como decir bueno entonces yo off the record puedo decir que he matado al rey y me vais a hacer caso o sea a qué estamos a qué estamos jugando es bastante triste lo que ha ocurrido yo creo que con el tiempo se va a entender mejor yo creo que este producto es un producto de usar y tirar es como yo creo que al final ha sido como no hemos podido llevar a un plató de televisión a Rodolfo Sancho le montamos el plató nosotros en Tailandia y hacemos un documental a su medida mira hay un hay un youtuber que se llama Trotapoker que quiero desde aquí saludar que él el otro día hizo un comentario que me gustó mucho y que fue el siguiente dice tras ver los capítulos de algo hecho a medida por completo de alguien la pregunta es ¿habrá cobrado a Rodolfo o Rodolfo habrá pagado? porque no tiene sentido eso lo dije yo también lo dije el otro día si Rodolfo había había cobrado o si había pagado por hacer el documental porque estaba hecho a medida era hecho o sea el traje a medida para lo que él quería decir sí pero por eso digo disculpa al tuyo no lo había oído discúlpame pero que es como no sé es como el vídeo del bautizo dices no graba aquí pon esto no esto no lo pongas que no salga la madre que estamos divorciados tira para acá tira para allá es increíble o sea es una falta de respeto de decoro y me imagino bueno claro es que luego tú entiendes quién ha sido la empresa que ha ejecutado esta estaba Zofia la misma empresa que tiene programas de televisión pues de como se dice del corazón de salseo o sea quiero decir sí que no ha sido yo que sé te iba a decir Paramount Pictures te voy a decir cualquier productora que se dedique al cine más al cine hay unos recursos muy buenos yo te digo que la persona que ahí ha editado imágenes y tal lo ha hecho muy bien o sea tiene calidad una calidad cinematográfica en muchos casos de hecho en el texto que has citado que vamos a hablar ahora que ya estamos hablando hay un momento que para mí es la percusión de la maldad que es cuando llega la sentencia y de pronto olas tormenta son como 20 segundos la lluvia el rugir del viento esa metáfora y cinematográfica es intentar que la gente diga hay que ver claro como le ha caído en la capital y dices coño pero cuando en el capítulo salió la reconstrucción de los hechos o el día el que lo mató y lo descuartizó era como si hubiera ido a merendar no hubo ningún giro en el episodio para que el espectador dijera hay que ver que acaban de matar y descuartizar a alguien no es algo anodino algo esperado algo parece ser que se utiliza y que se realiza a diario pasaron muy por encima pasaron muy por encima de lo que viene a ser el crimen en sí la reconstrucción es verdad que la mostraron incluso vimos imágenes que no habíamos visto de esa reconstrucción sobre todo el principio la entrada de Daniel que se posa allí para hacerse la fotografía y todo esto pero lo que viene a ser la reconstrucción lo que viene a ser el crimen en sí por eso tú has dicho muy bien y yo aquí lo he dicho también en muchísimas ocasiones que para mí no es un documental true crime para mí el género true crime con esto no existe porque no han pasado no no han continuado o no han seguido las líneas de lo que viene a ser un true crime porque primero de todo tenían que haber presentado el caso y en este caso el primer episodio no presentan el caso el primer episodio es Rodolfo Sancho única y exclusivamente y luego tienen que ir pasando por lo que viene a ser el crimen detallar el crimen enseñar imágenes de ese crimen incluso basarse en el sumario realmente porque al final quien hace la investigación es la policía y no Rodolfo Sancho pero no ellos se basan en el crimen según lo que va contando en cada momento Rodolfo que si ha habido una pelea que si ha habido un intento de violación ¿sabes lo que te quiero decir? ese ha sido el gran problema para que esto no sea un true crime para que esto sea un documental basura un documental para maquillar la imagen de una persona y sobre todo para lavar la imagen de otra ¿no? a partir de aquí ¿tú qué piensas que va a pasar con Rodolfo Sancho? o sea su imagen ha quedado bastante dañada es el punto de vista que yo veo sí yo ya digo que no conocía a Rodolfo antes y no es por desprestigiarle ahora llevo muchos años fuera de España no veo la tele las series y tal pero por lo que entiendo Rodolfo Sancho no es el actor más afamado de España era un actor más ¿no? que trabajaba ¿no? que bueno que ha trabajado en buenas series en otras algunas de secundario lo que yo creo que va a pasar con Rodolfo Sancho no leo el futuro pero lo que sí puedo entender es que su imagen ha quedado desgastada tú solamente tienes que ver los mensajes no es científicamente probado matemáticamente cuántos van a favor o cuánto en contra pero hay una mayoría de gente que le parece bueno ya empiezan las revistas del corazón incluso hay otros medios de comunicación a comentar que si se ha vuelto pues un poco turumba ¿no? o sea hoy me acaban de pasar del economista también luego te lo enviaré pues un titular del periódico en donde dice que a mucha gente muchos espectadores reclaman que cómo es posible que haya llegado tan lejos Rodolfo en un documental donde al final estaba intentando salvar del asesinato con premeditación por homicidio a un tipo que descuartizó o sea que no estamos hablando ¿sabes? o sea en ningún momento Daniel Sancho había sido acusado de algo cuando él estaba jugando a las palas en la playa tiene que quedar esto claro porque es lo que ha intentado el documental mostrar ha intentado confundir de tal manera que se piense que la policía tailandesa porque no es tan profesional como la de Fuenlabrada Móstoles o Alcobendas ¿vale? para el señor este pues ya el caso no tiene ningún sentido y Daniel tenía que haber sido absuelto y de verdad en serio o sea yo cada padre y cada madre quiere lo mejor para su hijo pero no está nada mal no estaría nada mal reconocer lo que ha hecho una persona y desde ahí empezar a construir algo para que pues este Daniel salga lo antes posible de la mejor manera posible pero si todavía no asumes lo que ha ocurrido porque aún no lo asumen van a apelar por cierto aún siguen sin apelar me da mucho la atención sí yo lo dije creo que fue ayer o antes de ayer que dije el reloj va girando las horas van pasando las horas tic tac tic tac y todavía no han apelado no sé si acabarán o harán como la última vez que lo presentaron a última hora el último día cogieron y lo enviaron y lo presentaron a lo mejor resulta que lo hacen así porque tienen que traducirlo del español al inglés y del inglés al tailandés y como es Rodolfo Sancho porque lo hemos visto en el documental quien da las órdenes de como se tiene que tramitar todo pues que no te extrañe que por eso lleve ese retraso Rodolfo Sancho es el que le dice a Ramón a Chipirras Ramón escribe esto en el documento y ponlo así de esta manera y Ramón se queda así diciendo lo quería poner pero yo lo borré porque no sabía si pero claro como lo estás diciendo tú voy a ponerlo porque es muy buena idea vamos a presentarlo así a mí me pareció de verdad de chiste que Rodolfo hoy se cumple un mes y medio más o menos desde la lectura de la sentencia y Rodolfo Sancho aún no ha visitado a su hijo en la cárcel de Suratani de la que se permitió el lujo de hablar como si él supiera las cosas que es otra de las mentiras que ha salido en prensa en los últimos días diciendo que Rodolfo había visitado a su hijo en Suratani y no es así la única que ha visitado a su hijo en Suratani ha sido Silvia Bronchalo que lo sabemos perfectamente que se quedó más tiempo allí alargó el tiempo su estancia allí además que Daniel le pidió si podía quedarse 10 días más y ella pues dentro de sus posibilidades hizo lo que pudo se quedó todo el tiempo posible allí es otra de las mentiras que han salido en la prensa para poner como buen padre a Rodolfo Sancho para mí es es muy llamativo que toda esa bondad y apariencia siempre tenga que ver con la imagen o sea al final a Rodolfo Sancho lo vemos con su mochila saliendo del hotel en una supuesta reconstrucción de los hechos de Rodolfo regresando a España y al aeropuerto que es un montaje geográfico que está muy bien pero fíjate como no lo vemos yendo a la cárcel de Suratani que habría estado muy bien porque es donde va a estar durante los próximos años salvo que haya un traslado a Banquán al Tigre y fíjate que a que Silvia la madre no sale ni de espaldas salgo ya ni la nombre es verdad a ti se te ve varias veces en la escalinata si si a veces no sabía que estaba tan calvo a veces son las dos personas que os reconocí muchísimo a ti bueno también estaba Álvaro que también lo vi porque Álvaro también chupa mucha cámara y también estaba Ester Yáñez que también la vi bastante a Ester Yáñez digo míralos están ahí están ahí los dos ahí trabajando hay una imagen del documental que me llama mucho la atención que yo me imagino que tú estabas en ese momento allí en la escalinata que es el primer día que llegan las cámaras de HBO en el que él se baja del coche se pone a caminar se para mira hacia atrás mira las cámaras vuelve otra vez a mirar hacia el frente pero no es esa la imagen la imagen es la prensa que no sé por qué hizo eso en el documental aparece en el documental aparece que cuando baja del coche se empiezan a acercar los periodistas se empiezan a acercar los cámaras y todo empiezan a acercarse a Rodolfo Rodolfo se gira hacia atrás a mirar a las cámaras y toda la prensa se para y se echa hacia atrás dos o tres pasos ¿por qué? ¿por qué hicisteis eso? porque no, no, no yo estaba allí porque nadie sabía que era para eso simplemente porque desde atrás había dos personas que hicieron momento y como ya claro nosotros no sabíamos que eran las cámaras de HBO nosotros simplemente vemos que era una vez más que Rodolfo porque no fue el primer día es una vez más que Rodolfo subía y bajaba como la madre para ir al juicio para irse a comer para regresar entonces como eran tantas veces y te das cuenta la acumulación de periodistas ya es mucho menor tuvo que ser el día 10 o el día 9 o el día 11 desde que iniciaron las vistas pues la gente estaba pues bastante correcta y dijo bueno esperamos un poco porque nadie se imaginó que iba a ser así si te das cuenta hay otro detalle muy importante ¿cómo es posible que la única imagen del furgón sin los cristales tintados la haya conseguido nuestros amigos de cuarzo? pues porque le dieron el chivatazo es evidente ¿por qué? la misma historia que con lo de Rodolfo que acabas de contar Daniel pasaba a la velocidad de la luz con este blindado perdón cristales tintados y como ya era continuo pues ya la gente que iba a hacer los camarógrafos y tal ni iban ¿por qué? porque ya saben cómo era y curioso que la única vez que pasó con ese tipo de coche que se permitía grabar mira ves nosotros no lo he puesto en el texto se me olvidaron cosas estuviera ahí HBO como única cámara para grabar para poder grabar para poder grabar sí vámonos a hablar de lo que hemos visto en este último documental o de lo que tú has redactado en esa en ese artículo en Hércules hablas de Ramón Abarca y lo dejas en muy mal lugar ¿vale? como que es una persona que bueno pues se ha aprovechado del momento incluso hablas de que no va a ganar un publisher ni que va a trabajar como director de Radio Televisión Española ¿no? ¿qué vistes tú cuando estuviste allí? ¿qué vistes raro en Ramón Abarca? porque me imagino que Ramón Abarca estaba allí con todos vosotros en los días que estaba el juicio ¿no? ¿vistes movimientos raros por parte de él? Mira vamos a ver yo te cuento hay un antes y después con Abarca antes es el primer día ¿no? entonces todos nos vemos y nos saludamos entonces de pronto él entra aquello fue pues una pequeña conmoción aún había dudas ¿no? ¿sabes cómo es la gente y el corporativismo? pues había gente que decía ah pues mira mejor que entre uno y nos cuente que no que no entre nadie ¿no? y yo ahí lo entendí lo que pasa es que nos estaba contando la realidad de lo que ocurría a partir de ahí Abarca la verdad que mantuvo un perfil bajo hay que reconocerlo y él estaba en su lado él siempre estaba muy lejos del resto de periodistas y rara vez aparecía en el meollo de la rueda de prensa improvisada que siempre se montaba cada vez que salía Rodolfo o cada vez que salía yo que sé a prichar terrenual ¿no? o Ospina ¿no? los primeros días que la gente pues se ha remolinado ahí para sacar sacar un poquito de información mira el tema de Abarca en el documental para mí es o sea yo no puedo llegar a entender que haya ocurrido y muchos compañeros conocen a él y a mí me lo han dicho lo que pasa es que la gente es más moderada que yo afortunadamente yo soy menos y es que o sea no es normal que no se ha contado la verdad o sea si te das cuenta el documental gira en torno a que un periodista supuestamente consagrado como es el delego de la agencia F alguien que sabe de Tailandia que sabe de la policía de Tailandia entró al juicio pero le entró tres horas lo echaron entonces si tú cuentas que has entrado deberías contar que te han echado porque si no no tiene sentido lo que estás contando porque has ocultado la otra parte ¿no? eso es una una de las razones la otra es que él miente deliberadamente cuando dice me fastidió que mis compañeros no tuvieran acreditación y yo si tuviera él no tenía acreditación él tenía un pase que dio la embajada para acompañar a una persona que iba al juicio ¿sabes? entonces es terrible que él no haya contado la verdad porque no existían acreditaciones para periodistas es que es así es que como es así entonces tienes que contar la verdad porque lo que has dicho es que tú has sido el único como si hubiera sido alguien especial que ha conseguido una acreditación no es cierto no existían acreditaciones de periodistas entre eso no contar que te echaron contarle juicio como si hubieras estado dentro por mucho que alguien se lo pudiera contar desde dentro como podía ser el caso del cónsul que es amigo de Abarca no pasa nada son amigos desde hace tiempo y tal pero y luego basarte en un off the record para algo básico como es lo del fiscal y bueno y ya lo del pasaporte lo del pasaporte que abarca que vive en Tailandia diga eso pues es una falta de respeto es una falta de respeto pues no sé le he hablado no voy a citar a nadie aquí ahora mismo pero le he hablado con gente y tal y es que sabemos que no es así es que es así es que cualquier turista que va unos días a Tailandia le toman el pasaporte y mira y hay casos que reconozco que no te cogen el pasaporte porque hay gente que se pone muy brava y dice no el pasaporte no y dice vale pues te hago la fotocopia del pasaporte y me dejas 15.000 watts que son 300 euros más o menos o sea al final no hay manera de no dejar la documentación ¿de acuerdo? entonces es una falta de respeto que él diga que porque a las fiestas la luna llena estaban pidiendo el pasaporte no es verdad siempre piden el pasaporte siempre siempre y ya está una persona como en Tailandia puede camelarse a la persona sí claro como yo pero alguien que va después de 5 años o después de 5 años no fue en 2019 cuando estuvo Daniel Sancho para unos días no está negociando si dejó el pasaporte o no porque no tiene ni la capacidad de hablar el idioma ni de conseguir ni de conocer esa cultura ni de la broma el trapicheo que quiere ejecutar que sí sabemos los que vivimos o hemos vivido en Tailandia por eso me pareció yo cuando vi eso dije no puede ser y bueno y ha habido un montón de detalles que me han llamado muchísimo la atención pues hablar de que la señora de las motos se fijó en él porque era alto y guapo o sea es que me parece un chiste pero si es que CosaMuy yo tengo 50 años ya no soy alto y guapo que mi madre alto sigo siendo alto eres alto eres lo puedo constatar no pero me llama la atención porque CosaMuy Copangán son islas conocidas por un arquetipo social muy concreto blanco caucásico pelo largo mechitas cuerpo de gimnasio hablo de los hombres las mujeres son parecidas pero tal y que van o hacen surf o hacen buceo o hacen yoga o hacen las tres cosas y es todo entonces yo sinceramente Daniel Sancho ha ido 3000 en CosaMuy en Copangán y en Bali donde vivo entonces no sé me pareció un poquito como lo del padre que le puso la mano detrás para apoyarle padre que también ha dicho cambiando ahora al padre esto de nos hemos conocido mi hijo mejor y yo después de esto yo no soy quien pero no tengo hijos para educarlos pero me parece terrible que al final la relación con un hijo haya conseguido tener una llaga cuando tu hijo se ha descuartizado a otra persona se hayan unido gracias a un asesinato y un descuartizamiento o sea es tremendo es tremendo esa frase cuando hablas de porque ahora ya vamos a pasar si quieres a Rodolfo porque también le has citado bastante atizado bastante hay una frase que dice que Daniel no había premeditado el crimen porque para premeditar el crimen tenía que haberlo pensado todo y preparado todo y Daniel que conocía supuestamente que allí había cámaras grabando constantemente de que había dejado el pasaporte yo tengo mi propia idea al respecto yo estoy convencido estoy convencidísimo después de haberme tragado muchos true crimes de que el crimen perfecto no existe Joaquín una persona que incluso esté premeditando asesinar a alguien siempre deja algo en el tintero siempre deja algo a la improvisación porque tú no puedes prepararlo todo porque tú no sabes si después de acabar con la vida de la persona en el bungalow al abrir la puerta hay una persona afuera entonces ya si hay una persona afuera ya tienes que improvisar ya no es lo que tú tenías preparado y pensado entonces que Rodolfo Sancho se esté basando en que no es premeditado porque Daniel se conocía dice él perfectamente Tailandia y en la isla a mí me parece que también intenta reírse de todo el mundo no sé si tú piensas igual en que que Daniel desconociera o conociera que allí había cámaras para mí eso no quita de que hubiera una premeditación o no hubiera una premeditación que hubiera dejado el pasaporte o no para mí no quita que hubiera una premeditación o no sí pero mira mira la premeditación como tú bien bien has dicho si es que es que te digo una cosa si es que es un pero si es que Rodolfo sabe que ha sido premeditado a ver él lo sabe está luchando por intentar sacar a su hijo pero que me parece muy bien que luche por ello pero que todo el mundo sabe que esto ha sido premeditado mira una de las razones que has dado que no has apuntado que te voy a dar yo si me permites de la premeditación es que tú no puedes nunca controlar a la persona que vas a matar te pongo un ejemplo tú lo haces todo perfecto nadie se entera de nada lo metes el cadáver en yo que sé en ácido sulfúrico no dejas ni un diente pero a lo mejor esa persona un minuto antes de entrar a esa casa ha llamado a un amigo y le ha dicho estoy entrando en casa de Daniel Sancho ya está me entiendes entonces ya dirías ah bueno si usted lo hizo muy bien pero este señor hay un mensaje grabado que iba a su casa donde está por eso digo que el crimen perfecto entiendo perfectamente que no puede asistir el padre se agarra pues a su hijo pero de verdad si es que siempre digo lo mismo si es que esto es tan básico como que el descuartizado hubiera sido Daniel entonces el padre estaría echando pestes estaría alabando a la policía tailandesa y estaría enjuiciando a cualquier colombiano no solo a Edwin Arrieta por eso digo que yo no le doy más importancia que el hecho de que te enfrentas a un caso preclaro de pena de muerte donde dices todo lo que podamos sacar de beneficio pues será mejor para todos o sea con que bajemos de pena de muerte ya estamos mejor que antes ¿qué fue lo que les ocurrió? bajaron de pena de muerte todas formas también le preguntan a Rodolfo hablando de eso de la pena de muerte que él si tenía pensado cuál sería o si sabía o más o menos intuía qué pena iba a tener y él hablaba de una pena inferior y que sí que es verdad que se llevó un chasco hay una cosa de las que dice que a mí me llama mucho la atención en ese momento que dice que cuando él se entera de que es cadena perpetua dice que bueno aparte del mensaje ese que le envía al trío que le pone muy mal veniros para aquí corriendo muy mal dice que él es como es que yo entendí o al menos es lo que yo entendí de que sintió como su padre estaba en él como si Sancho Gracia estaba dentro de él y que se puso de una manera que él no se quiere ver nunca así de esa manera incluso la reportera le pregunta en varias ocasiones y nos puedes explicar en qué situación es y él no quería hablar qué piensas tú al respecto en qué situación se ponía Rodolfo Sancho pues tú imagínate de verdad es que no estamos para hacer bromas pero te imaginas que es la misma situación por eso lo escribí la misma situación la misma energía que tuvo Daniel cuando abofeteó dio puñetazos y mató a Rieta a lo mejor fue esa misma sensación de agresividad pues no lo sé no lo sé pero vaya que hay una falta hay una falta de profesionalidad muy grande en Rodolfo en no haberse enterado hasta la lectura de la sentencia de lo que iba a ocurrir o sea no será porque evidentemente a mí no me tienen por qué escuchar pero no he sido el único que he estado advirtiendo que esto iba a ser así porque era Tailandia porque los cargos eran preclaros pero él por qué no se enteró de nada pero qué pasó en el juicio que decía no si el juez estaba de nuestro lado el juez yo veía que no le presentaban las pruebas y ni hacía caso pero en qué mundo ha vivido Rodolfo en serio en qué mundo qué asocia qué asesores ha tenido y no hablo solamente de los tres estos que viven en Madrid y que están tratando un juicio de Tailandia que es como ya decir bueno tal qué pasa con Alice pero qué te dijo Alice pero por qué estaba Alice allí pero tú qué te crees tú qué te crees que te iban a dar una sentencia buena si tenías todos los papeles para que fuera lo contrario entonces no entiendo por qué dice que al final es cuando se da cuenta que tal no sé yo recuerdo me voy a dejar a mí llegar a Tailandia los dos días antes y el día de autos estaban allí las televisiones y para una un canal de se hace publicidad de cuatro código diez me dijeron la periodista María Espinola muy maja me dice ¿quieres opinar? y yo claro dices para hacer tiempo y opiné me grabaron pues lo pondrían y lo emitirían y dije ¿qué va a ser? digo pena capital y me dijeron pero no fue ella otra persona me dice pero otra vez lo mismo digo pero pero en qué mundo pero y claro cuando salió esto hubo gente que vino y me dijo ¿tú cómo lo sabías? digo ah pero piensas que es que yo tengo una bola de cristal pues es que yo he pasado en la hemeroteca en los hechos y las acusaciones y las acusaciones salía pues es que no había nada más que hacer ¿tú te crees que una persona que se defiende a sí misma con un abogado de chichinabo que no cobra de oficio ¿tú crees que en un caso tan claro que te puede caer una pena capital ¿tú crees que eso va a salir tiene buenos visos de futuro? y que los abogados que te has gastado la pasta en teoría están en Madrid haciendo el paleto en los platos y contando milongas y falsedades es que por eso esto cuando se dice de verdad pues yo lo he analizado bastante pero imagino ah por cierto esto sí lo quiero comentar yo estoy seguro que Rodolfo por muy errado que haya estado porque ha estado errado en lo de Nilsson ha estado errado en lo de en lo de Nilsson porque intentó comprar o sea le compró le envió dinero para que encontrara lo que él quisiera quién es el otro en Alís y en buscar a estos abogados tal o sea yo creo que él ahora en Fuerteventura o donde esté él debe decir o sea es imposible que no lo diga vaya cagada o sea esto es una cagada antológica o sea hemos hecho todo esto para nada si es que el juez lo ha dicho no tienes pena capital porque reconociste los hechos sino pena capital o sea la defensa que habéis traído es que nos la hemos pasado por encima entonces él deberá ahora sí deberá hacer una apelación enterarse de una santa vez que la apelación no va a ningún sitio porque es el mismo juez y se va a enfadar y se va a enfadar y luego empezar ya a decir oye vamos tabula rasa señores nos hemos equivocado no estamos de acuerdo pero nos hemos equivocado pedimos perdón a la familia cuánto hay que indemnizar y a partir de aquí se acabó todo el niño que tenga el niño de 30 años que tenga el mejor comportamiento en la cárcel para así intentar acceder a beneficios y que pueda regresar a España a otra prisión lo antes posible que es lícito que la familia pues luche por ello pero lo que tú no puedes hacer es aún no entender lo que ha ocurrido por boca de los hechos y las investigaciones policiales del fiscal y de la sentencia judicial o sea a qué esperas a que venga Dios una nave espacial y te diga ha sido así claro es que por eso digo que hay una pérdida de tiempo de energía y de dinero yo creo que está muy equivocado él se equivocó de lleno al principio y sigue RQR con los mismos abogados que van a ser los que realicen el recurso yo llegaba a pensar incluso imagínate que a lo mejor los acaba despidiendo o sea al final cuando sale la sentencia de cadena perpetua pena de muerte conmutada por cadena perpetua las cosas hay que decirlas como tú bien dices como son yo pensaba que a lo mejor los iba a despedir y que el recurso lo iba a presentar otro abogado o otro bufete porque yo creo que y además cuando en el documental dicen muy mal muy mal yo creo que también se refería a ellos yo en cierta manera no solamente en la sentencia sino muy mal todo lo que hemos hecho ha sido una puta mierda porque fíjate en lo que le ha caído y Balfagón preguntando y Balfagón preguntando pero ¿qué pasa? o sea nada que me ha sentado muy mal el café es que tiene cojones no, no es de verdad de Mortadeli Filemón de los hermanos Ozores estos tal es que es tremendo es tremendo y las mentiras y las mentiras de Daniel porque al final ya casi llegando al final de ese último cuarto episodio aparece el acta del juicio en el que Daniel dice que Ewing Arrieta tenía novia que nunca había mantenido relaciones o habían intentado mantener relaciones y que nunca le había enviado dinero a mí esto me descontrola por completo porque lo primero que pienso es coño esto lo dice ante el juez hay tres declaraciones antes que son diferentes también y esta última que se supone que tienes que reafirmar lo que te están diciendo tus abogados que es que intentó violarte que hubo una pelea resulta que dices que tenía novia que en ningún momento intentó mantener relaciones contigo y que no te había hecho transferencias de dinero ¿tú cómo te quedaste cuando escuchaste esto? No bueno pues a ver yo entiendo hay solo dos posibilidades o que la defensa en lo que hiciera ir a cambiar a última hora otra vez la historia o lo más probable que Daniel que es una persona que no ha tenido ningún tipo de que me perdone de supervisión directa y concreta pues dijera ahora voy a decir esto porque me sale de ahí porque yo digo lo que quiero porque a mí nadie me paga los pies y yo no tengo jefe ni superior y más ahora con 30 años porque no tiene otro sentido ¿tú crees de verdad que Balfagón entre sus numerosísimos errores vamos a imputarle este que ya es aún más flagrante? Oye Daniel ¿puedes decir ahora que todo lo que dijiste es mentira en el último alegato ante el juez? Mira ves creo que Balfagón y García Montes están completamente hundidos laboralmente hablando pero estoy convencido que no pudieron ser ellos los que dijeron esto ¿por qué? porque estás mareándote a ti mismo al juez al fiscal es como oye pero si dijiste lo contrario y varias veces ¿no? Sí, sí y al final el juez ¿qué es lo que ha hecho? es decir mira ante tanto cambio porque es una locura me voy a ceñir a lo que dijiste la primera vez que además como tú propio ayudaste a los policías a ayudar a buscar los trozos de Edwin es que es imposible que con un mentiroso porque es así bueno yo creo que llamarle mentiroso es lo más light pues con un mentiroso el juez al final es que lo estás liando primero dijo blanco luego negro luego azul o sea así es imposible es completamente imposible y bueno demuestra un poco que en general o sea uno no podía esperar que ante semejante masacre y carnicería que es algo muy duro lo que ha ocurrido y ya luego si quieres entramos en detalles que al parecer no es como dijo que había pelea que no hubo pelea y tal pero bueno eso es otro tema que después de todo lo que ocurrió nadie podía esperar que una persona con experiencia cinematográfica viajada aparentemente leída como Rodolfo Sancho eligiera a tres boniatos de abogados para que aún más aún más la negligencia ya pasara al tema judicial o sea si lo tenías muy fácil o sea acóplatea lo que ha ocurrido pide perdón lo antes posible paga y vamos a ver que hacemos lo que no puedes hacer es poner en tela de juicio a la policía tailandesa inventarte pruebas que si el fiscal ha dicho no sé cuántos el otro que se apareció el tórax ¿sabes? al final ¿qué es lo que ha conseguido? pues que la imagen una vez más de España sea deplorable en Tailandia somos penosos somos un país penoso que descuadiza que persigue a la gente por la calle nuestro periodismo alguno es así entonces claro la gente nos mira un poco como con miedo somos los nuevos ultras somos los caucásicos que algún día nos van a poner un visado especial para poder entrar a Tailandia como sigamos me van a joder más como sigan habiendo más crímenes así del mismo calibre ya te digo yo que sí hablas de indemnizar Rodolfo Sancho en el documental habla que en dos años pedirían el traslado de presos en tu artículo dices que está flipando primero tiene que para poder pedir ese traslado de presos primero tendrían que indemnizar eso es lo primero de todo y luego que no es el tiempo de dos años coger y pedir un traslado de presos y luego yo te pregunto a ti ¿cómo se conmuta eso en España la cadena perpetua con la legislación que tenemos aquí y con las penas que hay aquí? o sea al final aquí ¿qué pena le caería? ¿qué sería? ¿en 25 años? Javier Casado el director de Más 34 está que se dedica a ayudar a presos no con delitos de sangre pedofilia y terrorismo a lo largo del mundo es un gran tipo con una gran experiencia de hecho mira había hablado con él por otro asunto desde aquí le mando un saludo él ya me dijo más o menos cómo funciona yo ya tenía unas nociones pero la historia es la siguiente como la cadena perpetua no existe en España lo que va en algún momento si hay un buen comportamiento lo que debería haber es una rebaja de la pena pero no ha rebajado de la pena porque la sociedad el juez tailandés diga venga a este hombre nos hemos equivocado no pues a lo mejor en 8 años como está Segarra en 9 años ese perdón real que hay que es el eufemismo pues lo bajen a 50 años entonces el momento que tú bajas a pena a 50 años estoy haciendo matemáticas inventadas 8 pues ahí hay 5 años los datos no son reales pero ya se abría una base para poderlo hacer con cadena perpetua va a ser complicado aunque al final también se tiene que hacer porque es que otra cosa Tailandia tampoco quiere que esté allí la gente dando por saco toda la vida y además si Daniel finalmente va a estar 8 o 9 al menos ya lleva 9 años Segarra a punto de cumplirlos en una cárcel tailandesa yo ya te digo que la cosa va a cambiar en su vida o sea estar 9 años en una cárcel en Tailandia no o sea mira este tema no se ha vuelto a hablar que si estaba escribiendo un libro ya verás como no hay libro ya verás como ya no escribe más libros ¿por qué? porque las cárceles tailandesas son muy complicadas no en la broma de guardería que estuvo que le ha venido muy bien para estar más tranquilo los primeros meses en cosas muy no va a escribir nada nadie va a escribir nada ni va a escribir ni va a estudiar a lo mejor un día con suerte leo un capítulo de un libro porque se ha despistado en medio de toda esa maragunta de gentuza y como te decía en una cárcel de la que el padre habla sin decir yo aún no he ido sí es cierto pero ¿qué pasa aquí? ¿por qué no vas a ver a tu hijo? ¿qué pasa? que un poco feo lo que voy a decir pero ya no están las teles detrás ve a ver a tu hijo hombre vete a verle que seguro que te necesita con videollamadas no funcionan las cosas igual tienes razón tienes razón luego para ir terminando con el tema del documental el coronel paisán el coronel paisán aparece en el documental en los últimos dos minutos dos minutos y se nota que es un corta y pega van cortando por aquí pegan por aquí le hacen una pregunta que no se escucha muy bien qué pregunta es la que le hacen responde el coronel paisán hace unas semanas atrás hace una semana justo atrás el coronel paisán estuvo en el canal de tu yupa y lo dejó todo muy claro muy claro en el canal de tu yupa pero en cambio este viernes el viernes pasado aparece en el documental y siembra la duda ¿no? siembra la duda todos entendemos que ha sido un corta y pega han puesto la parte que más interesaba y la parte que más ellos podían crear esta incertidumbre ¿qué piensas tú? Bueno yo considero que es un acto delictivo una manipulación absoluta ¿sabes? Mira de la misma de la misma forma podían haber puesto a la vez sin cortar todas las personas que saben lo que ocurrió y justamente lo que han hecho ha sido buscar a alguien con un rango militar que estuvo aquel día y hacer preguntas y respuestas inconexas y montarlas Mira de verdad la gente tiene que entender algo la policía tailandesa no es la mejor policía del mundo pero yo te aseguro que nunca se incrimina a un blanco que está en un hotel de lujo por haber matado o discordizado a otra persona si no tienen las pruebas contundentes o sea el pragmatismo asiático es muy claro yo lo he explicado tú te vas a Copangán Daniel Sancho por ejemplo y esas setas que dice que se toma con el otro que no estuvo ni la fiesta y te pilla la policía y yo ya sé como funciona ahí la policía es corrupta oye que haces drogándote aquí es ilegal te pueden caer 30 años venga al cajero dame 3000 euros así funciona pero en un caso tan duro tan mediático en donde aparecen trozos del cuerpo y tal 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 ya la cosa cambia por eso aparece primero la policía como se dice turística de Copangán la policía de la provincia de Suratán y luego llegan los agentes especiales de Bangkok son tres informes de tres tipos de policía diferentes porque es un caso que no es la bromita de me han pillado con medio gramo y el policía me está obligando a que le dé una coima y tengo miedo no, no es eso no es lo que ocurre en Bangkok con los turistas que son unos pardillos aquí estamos hablando de algo muy claro Daniel Sancho organizó asesinó y descuartizó a la que era por aquel entonces su pareja y a la que había estafado porque el móvil es el dinero yo lo siento por los que no están de acuerdo con esto ahora hablaremos pero vaya el hombre con más ira del mundo no hace lo que hizo este hombre esto no va no va de ira la ira está muy bien para acuchillarle la cabeza después cuando estás cortando porque no te corta ahí sí o para darle puñetazos que ya el forense ha explicado muy claramente que todo lo que está morado se hizo antes de que falleciera o sea se ensañó con él eso está clarísimo pero bueno hay una razón y la razón pues es monetaria porque son tantas las personas ¿por qué en el documental te das cuenta que no ha habido periodismo de investigación? nada ¿por qué en el documental no se ha preguntado a menos es que tengo esas confesiones de amigos de Edwin Arrieta pero si es que Edwin Arrieta en una entrevista que se publicó postumamente unos semanas después en Ola ya cuenta sus planes él había contado por activa y por pasiva sus planes había vendido su casa su cabaña en Barranquilla se iba a España pero si le había dicho y a sus amigos más cercanos en su género les había dicho a qué iba y por qué iba entonces si iba a haber un restaurante iba a haber una un despacho vivienda consultoría médica ¿dónde está ese dinero? ahora vamos a ir con el dinero Joaquín ahora vamos a ir porque es un tema muy importante interesante y además un trabajo de investigación que has realizado que has sembrado la duda a muchísima gente bueno nos vamos ya dejamos el tema del documental si quieres añadir algo más al tema del documental bueno quiero añadir solamente que es posible porque la vida es así de la misma forma que Daniel algún día tendrá que pedir perdón para que le rebajen la pena para que pueda indemnizar y para que algún día Rodolfo por esto pasen unos años acuérdate tú me dirás oye Joaquín pues mira está Rodolfo en un plató y ha dicho creo que me equivoqué él es muy orgulloso pero dirá pues sí a lo mejor hay partes en las que me equivoqué porque se ha equivocado se ha equivocado su economía su cuenta bancaria sin duda alguna ha mejorado pero es un actor y su imagen no ha mejorado yo no creo que le venga muy bien ir rodando por ahí o haciendo ruedas de prensa de presentaciones de series o televisión donde todo el mundo le pregunte por lo mismo ya sabes cómo es la gente la gente es muy muy quisquillosa se ha convertido en un personaje que no era era un personaje era un actor bueno pero que ahora se ha convertido en la punta del iceberg yo creo que la imagen de Rodolfo ha quedado totalmente perjudicada muy tocada la muestra es que también el documental del caso Sancho no sé si lo sabes pero en España se está empezando a emitir en abierto ya no solamente el de Max sino el canal de Max también que es un canal en abierto en España está empezando a emitir los sábados los capítulos del caso Sancho y esto demuestra y esto demuestra de que el caso Sancho en la plataforma Max no está yendo lo bien que debería ir porque si realmente te está dando suscripciones y está viendo las visualizaciones que tiene que haber tú no le vendes a un tercero tu joyita que sería el caso Sancho y es más el otro día lo dije yo también lo estamos viendo en D-Max que seguramente dentro de unos años dentro de uno o dos años lo veremos en alguna de las grandes cadenas de televisión española se venderá el producto a Telecinco Antena 3 a 4 o a la sexta y veremos el documental también allí y eso vuelve a demostrar de que el documental no está teniendo salida o no está teniendo la salida que ellos esperaban no sé qué piensas tú al respecto pero yo creo que es una muestra de que el documental no está funcionando como tal y esto repercute también a Rodolfo porque la imagen de Rodolfo ¿quién va a llamar ahora a Rodolfo para hacer una serie? cuando de aquí hasta que no pasen muchos, muchos, muchos años Joaquín la gente va a reconocer a Rodolfo Sancho como el padre del descuartizador de Tailandia va a ser así hay asesores de imagen que dicen que Rodolfo debería de desaparecer del panorama durante muchos años para que al menos no suene tanto pero es que dentro de 5 o 6 o 10 años cuando veas la cara de Rodolfo lo primero que te va a venir a la cabeza no va a ser la película o la serie lo que te va a venir a la cabeza es que es el padre del descuartizador no sé si piensas lo mismo y si quieres añadir algo al respecto no, a ver es que pienso pienso exactamente exactamente lo mismo el mencio que Rodolfo ha cometido un error importante lo que decías de la audiencia es tan básico tú sabes la audiencia cómo se utiliza o sea hoy todos yo todavía no yo soy espectador perdón invitado y tú eres una persona con un canal de YouTube cualquier persona que tiene un medio emisor se van a gloria cuando sus números son buenos ¿verdad? o sea tú mismo cuando tienes algo lo comentas oye pues tenemos 100.000 seguidores hemos pasado tenemos 200.000 visitas a este canal le pasa a todos a todos el partido de fútbol el informativo el informativo lo más visto ha sido el de Antena 3 con un índice del 22,1% si de verdad los últimos episodios de ese documental hubieran tenido un éxito ¿cómo no va la plataforma Max a haberlo publicitado? porque es interesante para ellos para publicidad y para todo es decir señores nuevamente acabamos de dar en el clavo este último episodio ha tenido hemos tenido un millón más de suscriptores y 10 millones de visitas y tal no han dicho nada no han dicho nada señal de que no ha ido como ellos querían que tenía que ir mira me está diciendo Char y por el chat está diciendo que en mi tele plus ya están anunciando el caso Sancho o sea antes de lo que te decía te decía yo en un año dos años lo veremos en tele 5 en Antena 3 pues tele 5 va a ser mi tele plus es de Mediaset España ya están anunciando el caso Sancho ya lo han vendido a otra plataforma o sea alucinante eso es así como está funcionando hay que rentabilizar lo que Rodolfo se va a llevar hay que rentabilizarlo de alguna manera ya y sobre todo hay una razón porque es un producto caduco si te acuerdas mi texto anterior se llamaba yogur caducado sí es algo que ya ya sabe todo el mundo lo que ha ocurrido ya no hay prácticamente sorpresas sí entonces o esto lo quitas de encima o te lo come te lo come pero dentro del género true crime es algo que tampoco que caduca porque tú estás viendo ahora documentales de hace 10, 15, 20, 30 años los hermanos Menéndez que se acaba de estrenar hace muy poquito en Netflix y lo ves y lo consumes y te apasiona pero porque hay un trabajo de investigación detrás te están diciendo cómo fue el suceso cómo fue el juicio qué fue lo que pasó con los hermanos por qué acabaron con la vida de los padres todo esto te lo explican cosa que en este documental no este documental es una bazofia es una bazofia que solamente habla Rodolfo Sancho y ahí es donde puede estar la gran diferencia quién va a comprar un producto donde se sabe que esa persona ha sido sentenciada a pena de muerte conmutada a cadena perpetua y donde vemos a un tío que es el padre que se lleva un pastizal y lo único que hace es decir que si su hijo no lo ha hecho que intentaron violarlo y que si su hijo no es no que lo entendamos todos y que si fuese una mujer estaríamos hablando de un intento de violación a una mujer ese es el gran problema de este documental pienso yo Joaquín Sí, sí, no, no vamos a ver que está claro que ha sido que ha sido dantesco y lo peor ya lo dijo que la persona que está manchada de sangre ha sido el que ha cobrado por esto exacto y no te olvides quien ha sido el que ha cobrado por esto mira cuando sepamos a que ha ido ese dinero si se consigue demostrar el lío va a ser aún más morrocotudo yo si fuera Max haría otro episodio pidiendo disculpas y poniendo al día a la audiencia no lo van a hacer no lo van a hacer lo cierran ahí siembran la duda cierran el documental sembrando la duda es que a mí me suena a documental ¿sabes? de cuando han metido a alguien en la prisión y ha sido injustamente metido en la prisión y 15 años después se demuestra de que esa persona que ha estado injustamente en prisión era inocente me suena a ese tipo de documental no me suena a un documental de una sentencia reciente ya, ya, ya es tremendo es alucinante no soy la audiencia habrá que preguntar yo creo que muy alta no ha sido pero bueno ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!